No, así no, mi amor, no. Colócalo hacia el otro lado. Está bien. Entonces, ¿así? Ay, Tufan, no puede ser que hayas olvidado cómo colocar una almohada. Lo he repetido muchas veces en los últimos seis meses. ¿Y cómo iba a recordar? Si hacemos muchas cosas. Y mejor deberías hacerlo tú, cielo. ¿Y cómo podría hacerlo yo si apenas puedo mover el brazo para comer, Tufan? Si te pido tu apoyo es por algo. Está bien, cálmate. Voy a arreglarlo. ¿Mejor? Así. Amor, eres el mejor de todos. Gracias, mi vida. Gracias. Sí. ¿Tufan? ¿Y que no me vas a cubrir? Claro que sí, por supuesto. Sí, mi amor. Gracias, mi amor. ¿Está mejor? Que descanses. Oye, amor, ¿estás despierto? Es obvio que sigo despierto porque no tengo ni un segundo que me acosté, Tulay. Es que no me siento del todo bien, Tufan. ¿Y eso? Es que Phyllis acaba de salir de prisión y es para que todos estuviéramos celebrando. Y mira nada más cómo estamos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Ya lo superará y nunca estará sola. Ahora mejor duerme, Tulay. No, no, no. ¿Cómo que me duerma? ¿Te das cuenta de lo que dices? Tú debes pensar en lo que hablas, Tufan. Porque dijiste, Varys no está. Desapareció y ya que lo dije me siento bien. Debiste decirlo gradualmente para que no lastimara a Phyllis. ¿Y cómo querías que le dijera gradualmente? No pude. Hice bien. Varys se fue sin más rodeos y ya. Descansa, ¿sí? Debe imaginar que Varys nunca la haría feliz. Tufan. ¿Y si Varys realmente regresó con su exesposa? A ver, Tulay, piensa lo que dices. ¿Qué no sabes cómo es Varys, eh? Él jamás se atrevería. ¿Qué no recuerdas esa vez? ¿Cómo se molestó con esa mujer? Por favor, ya no pienses en cosas malas y ya duérmete, Tulay. ¿Y por qué desaparecer? No lo sé, tenía que avisarnos al menos que estaba bien o con vida. Teníamos que saber. Claro, y ustedes parecen gemelos. Los dos tienen problemas con sus antiguas esposas. ¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? Relájate, ¿quieres? Oye, cielo, mira. El padre de Varys fue quien puso a Filiz en la cárcel. ¿Y si tú fueras Varys, ¿no estarías buscando liberarla a como diera lugar, Tulay? ¿Sabes qué pasaría si el padre de Varys lo ve a él y a Filiz juntos? Ya relájate y duérmete, ¿sí? Hazlo. Es que al menos hubiera enviado un mensaje, ¿no crees? Descansa, cielo.